Tomo 2, capítulo 36, junio 16, 1899. Obtiene que Jesús perdone en parte a su ciudad. Jesús continúa haciéndose ver que quiere castigar. Yo le he rogado que vertiera en mí sus amarguras para liberar a todo el mundo, y si esto no fuera posible, al menos a aquellos que me pertenecen y a mi ciudad. A esta intención parecía que se unía también la intención del confesor. Así parecía que Jesús, vencido por las oraciones, ha derramado un poco de su boca, pero no aquella taza descrita antes. Este poco que ha vertido, parecía que lo hacía para liberar en algún modo a mi ciudad, pero no del todo, y a aquellos que me pertenecen. Sin embargo, esta mañana yo he sido cabrón, de hacer afligir a Jesús, pues como después de haber vertido lo que he visto, más tranquilo, sin pensarlo le he dicho. Amable Jesús mío, te pido que me liberes del fastidio que yo doy al confesor, de hacerlo venir todos los días. ¿Qué te cuesta a ti el liberarme? Que tú mismo me pongas en los sufrimientos y tú mismo me liberes. Ciertamente que no te cuesta nada, y si quieres, todo lo puedes. Mientras esto le decía, Jesús ponía un rostro tan afligido, que esa aflicción me la sentía penetrar hasta en lo más íntimo de mi corazón, y sin decirme palabra, ha desaparecido. Como he quedado mortificada al pensar especialmente que no vendría más, lo sabe así sólo el Señor. Pero poco después ha regresado, con mayor aflicción, trayendo un rostro todo hinchado y lleno de sangre, porque en ese momento le habían hecho aquellas ofensas. Y Jesús todo triste ha dicho, ¿Ves lo que me han hecho? ¿Cómo dices que no quieres que castigue a las criaturas? Los castigos son necesarios para humillarlas y no dejarlas enorgullecerse más.